Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tus recuerdos, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Junto aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los ojos se me ha escondido el sol ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó